Para combinar o integrar esta inteligencia artificial en nuestros sistemas y en este caso con la tecnología de realidad aumentada que hemos dicho, lo que nos va a permitir es primero que aprenda de nosotros, que aprenda de los humanos y que ese conocimiento luego sea capaz de poder exponerlo a otras personas y también en la información que nos va a ir ofreciendo en nuestro trabajo para ayudarnos. Y además también el uso de la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer que las soluciones que desarrollemos sean más accesibles y fáciles de uso, que se vayan adaptando a mis capacidades, no todas las personas tenemos las mismas capacidades, vamos evolucionando con el tiempo y si los sistemas son capaces de adaptarse y de darme la información que yo necesito en cada momento, pues me va a hacer mi día a día en el trabajo mucho más sencillo.